El sujeto fue capturado por efectivos del bloque de seguridad que patrullaban el sector del Divino Niño en el norte del Cantón Durán cuando huía por la zona luego de cometer un atraco. El bloque de seguridad continúa generando acciones haciendo frente a la incidencia de violencia y delincuencia acá en el Cantón Durán. El día de hoy en una intervención en el sector del Divino Niño lograron ubicar a un ciudadano que intentó evadir el control policial. Inmediatamente la acción del personal de Fuerzas Armadas, Policía Nacional, logró reducir al antisocial. El escuadrón de policías y militares persiguió al sujeto y lo capturó en posesión de una pistola con dos cartuchos, arma con la que amenazó a su víctima. También tenían en su poder 65 paquetes de droga, 35 de cocaína y 30 de marihuana. Al mismo que le encontraron en su poder un arma de fuego traumática y de igual manera sustancias sujetas catalogadas a fiscalización. Inmediatamente ha sido trasladado para rezar las verificaciones del caso y ponerlo a órdenes de la autoridad competente. El bloque de seguridad ha intensificado los trabajos antidelincuenciales en todos los sectores del Cantón Durán para garantizar la seguridad de sus habitantes. Estos operativos están de forma permanente realizándose acá en el Cantón Durán y muestra de ello es la intervención de igual manera el día de ayer en donde delincuentes realizan un sicariato en el sector del recreo y la acción policial conjunta con Fuerzas Armadas en el lugar logran ubicar a los causantes del hecho y de forma inmediata haciendo uso legítimo de la fuerza. El personal policial repele la agresión. Estos operativos están arrojando resultados positivos por lo que incluso se intensificará el trabajo de los uniformados para contrarrestar definitivamente el accionar de las bandas narcoterroristas que operan en el Cantón Durán y sus alrededores. Leonardo Flores ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!